Buenos días, bienvenidos a todos. Soy Pilar García Lorda, soy la directora de los estudios de ciencias de la salud de la UOC y me cuelo aquí, que soy como una infiltrada, intentaré hacerlo muy brevemente, solo para daros la bienvenida institucional en nombre de la UOC, de la Universitat Hubertà de Catalunya, a estos sextos encuentros de trabajo social-sanitario. Es cierto que nos perdimos una edición el año pasado por motivos ajenos, pero bueno, recuperamos. Gracias a todos por venir, a los que estáis aquí, y este año, como novedad, nos conectamos por streaming, o sea que esperamos que la tecnología nos ayude a dar máxima difusión a este encuentro, que estamos contentísimos porque se ha consolidado seis ediciones ya, y aquí mucha gente ha trabajado, Dolores obviamente como organizadora, Nery ahora también en representación, vamos de la mano de la Sociedad Científica Española de Trabajo Social-Sanitario, pero gracias a los ponentes que nos han ido acompañando todas estas ediciones, y esta en particular. Muchísimas gracias al Consorci Sanitario Integral, y al Hospital 2 de Mayo, por acogernos siempre aquí. Hicimos eso, oye, seis jornadas, digo que al principio igual no las teníamos todas con nosotros, ¿no? Ha sido un largo camino que hemos recorrido, y desde la Universidad estamos muy contentos de haber, de algún modo, acompañado todo esto a través de nuestro máster, que también cumple seis ediciones. Seis ediciones implica, mirad, que han pasado 586 estudiantes por nuestras aulas y que se han graduado 214 ya, y esos son 214 trabajos finales de máster, que también entiendo que es una contribución al desarrollo de la profesión, a la consolidación científica y al reconocimiento que todos sabemos y esperamos que tendrá en breve. También seis años de máster, y yo aquí quiero agradecer a Dolores, que en algún momento tuvo una visión de que este máster tenía que ser factible, y junto con Julio Villalobos y con Chávez Medina, el director, pues lo pusieron en marcha. Yo lo puedo decir porque soy de la universidad, pero no siempre es fácil hacer cosas innovadoras dentro de la universidad, o sea que eso fueron paciencia, resiliencia y mucho empuje. Pero también desde el máster estamos contentos, sobre todo ya contábamos, tenemos 40 centros de prácticas a lo largo de toda la geografía española, de todos los niveles, hospitales de tercer nivel, centros de salud mental, sociosanitarios, creo que eso también es una contribución a la expansión y al reconocimiento de esta profesión. Estamos muy contentos y esperamos que este camino nos lleve a seguir creciendo. Para nosotros, que somos una facultad de ciencias de la salud como tal, también es un orgullo y creo que es una muestra de nuestro posicionamiento que los dos estudiantes que nos representan en la Comisión de Estudiantes de la UOC sean dos estudiantes del Máster de Trabajo Social Sanitario, o sea, nuestra representación como estudiantes de salud son dos trabajadores. Y seguro que me voy a dejar a alguien, ¿eh? De dar las gracias a todos los de la mesa, por favor. A todos los que están, espero que lo disfruten, pero dejadme también que dé las gracias a dos personas que han organizado, que han contribuido a la logística de todo esto. Bianca, gracias, seguro. Pero por parte de la UOC, a Judith Huevas y a Patricia Novera, que llevan allí días peleándose con todas las cuestiones logísticas. Nada, que lo disfrutéis, que lo disfrutemos, que sea solo otro paso más en este camino. Y yo me aparto y doy la palabra a los que son importantes, a Melinda Jiménez, y a mi derecha, que es responsable de trabajo social del Consorcio Sanitario Integral y que también hace posible que estemos aquí en estas instalaciones en la casa. Muy bien. Gracias, Pilar. Es un placer estar un año más con vosotros. Desde el Consorcio Sanitario Integral tenemos una larga tradición y relación con Dulós. Nos encanta acogeros por muchas razones, por todo el recorrido que tenemos con Dulós, con el máster y por todo lo que significa el trabajo social sanitario. Aquí, con doble gorro, responsable de trabajo social del Consorcio y también como referente de la Comisión de Salud del Colegio Oficial de Trabajo Social. Es muy importante estos actos. Nos encanta acogeros. Ahí tenemos un camino, un arduo camino. Toda la gente que hace posible esto cada año, toda la gente que está trabajando en esta dirección, simplemente espero que sea provechosa esta jornada y agradecer a todos los participantes, a todos los ponentes, a todos los técnicos, ciertamente que ha sido una ardua tarea. Y nada más. Bienvenidos al Consorcio y bienvenidos al Hospital 2 de Mayo y a continuación Dulós como directora del máster que continuará en esta mesa de bienvenida. Bueno, pues seré muy breve. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos como cada año. Ya damos por sentado que cada año estamos aquí. Le decía a Melinda, está tan dado por sentado que ni siquiera me he molestado en decirle, Melinda, supongo que estarás aquí. O sea, que ya es una cosa que, bueno, el día que no vengas, te las tendrás que justificar. Yo quiero agradecer al Hospital 2 de Mayo la acogida. Estamos en una sala que inauguró la Reina Victoria en el año 29 y quiero agradecer a la UOC una vez más y siempre que en su momento escuchara esa idea loca de una trabajadora social-sanitaria que proponía un máster universitario de trabajo social-sanitario y que vosotros también estéis aquí acompañando, estudiando y empujando porque ahora ya el barco es muy grande y ahora ya todo el mundo tiene que poner de su parte. Y para mí, pues, doy también la bienvenida de, bueno, vengo así a los que están en streaming porque imagino que estarán por aquí y en algún sitio nos estarán viendo porque sé que hay personas conectadas de diferentes partes de España. Es una experiencia que hacemos este año, a ver cómo resulta. Pero, bueno, gracias a todos. Doy la palabra a la presidenta de la Sociedad Científica Española de Trabajo Social-Sanitario, Aneri. Y ella es la señora Aneri Fernández. Hola, bueno, pues, de nuevo, gracias a todas y a todos por estar aquí. Ya sabéis, soy trabajadora social-sanitaria de la Dirección General de Planificación Sanitaria de la Consejería General de Plenicado de Asturias. También soy vocal y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Asturias. Y, bueno, me ha tocado desempeñar el rol de presidenta de la Sociedad Científica Española de Trabajo Social-Sanitario. Estamos muy ilusionados. Sabéis que nosotros nacimos y nos constituimos como sociedad y nos fundamentamos en la formación oficial del Máster Universitario de Trabajo Social-Sanitario. Porque lo sabemos, lo hemos consultado y nos han dicho diferentes juristas que es el pilar fundamental en el que se puede sustentar el futuro reconocimiento del trabajo social-sanitario como profesión sanitaria. Y, bueno, sin más, muchas gracias a todos. Espero que os sea muy agradable estar aquí entre nosotras y se lo paso a Conchi y Peña. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación un año más. Yo, es mi primer año, llevo ya un año y medio diciendo que es mi primer año a todo. Estoy encantada de toda la actividad vertiginosa que este colegio profesional tiene y está teniendo y que queremos aumentar porque está claro que el trabajo social ha de tener presencia en todos los foros y en aquellos foros donde hay una conexión directa con el mundo académico, con las sociedades científicas y con las universidades, pues de una manera muy especial porque yo creo que el camino no se puede hacer en solitario, el camino se ha de hacer juntos. Yo, en este sentido, primero recalcar y coincidir que hoy es el Día Internacional del Trabajo Social Sanitario. Yo represento a todo el colectivo de trabajadores sociales de cualquier ámbito, pero por mi desarrollo profesional soy trabajadora social sanitaria y en este sentido me parece que el apoyo claro al Máster de Trabajo Social Sanitario y a cualquier otra actividad formativa que nos pueda llevar a acreditar que el trabajo social sanitario es una especialización del trabajo social como hay otras, como puede ser la mediación, el peritaje, las emergencias, la supervisión, la comunitaria, todas. Como cualquier profesión que está viva y crece, tendemos todos a la especialización y es importante y básico que esto se reconozca, pero también es muy importante que en el caso nuestro concreto que podamos llegar a conseguir que realmente se nos reconozca a nivel del Estado español y de Cataluña como una profesión sanitaria. Entonces, en este sentido, yo sé que la aportación que hace el Máster y la formación que da está totalmente alineada con el posicionamiento que está junta, que estamos hoy en el colegio, es la dirección que lleva y que trabajaremos conjuntamente. Yo no me voy a entretener mucho porque yo creo que lo importante es que puedan empezar a hablar los ponentes, pero sí que tengo que decir que cuando me han dicho que estaba en una sala inaugurada por la reina Victoria, pensando que es un país que supuestamente vamos hacia la República, pues me ha causado un cierto impacto. En el 29, en el 29. En el 29, ¿no? Y, bueno, quería decirlo porque, claro, ciertamente la memoria histórica también es importante, como igual que nosotros tenemos en nuestra memoria, la Mary Ritchie, ¿no? La señora lo hizo, ¿no? Y nada más. Agradecer la posibilidad de participar, de dar presencia, de dar visibilidad y, por supuesto, que desde el colegio todo el apoyo a estas formas civiles y a todos aquellos ámbitos de colaboración que podamos establecer en un futuro, tanto con las sociedades científicas como con las universidades. Muchas gracias. Aplausos